La verdad es que estamos muy contentos con este inicio, este ya sería, se trata este trayecto de turismo del tercero de los tres que dicta la Facultad de Ciencias Humanas en el marco del proyecto de las Escuelas de Educación Profesional el que inició también más tardíamente porque implicó una articulación más compleja al estar destinado principalmente a personas que desarrollan actividades turísticas o que potencialmente se vincularían con el turismo de las localidades de lo que se conoce como el cordón de Sierra Sur de Córdoba estamos hablando de las Albacas, Alpacorral, Achiras, Villa Caña del Sauce y el Chacay hubo toda una tarea de coordinación con los referentes de los municipios y comunes de estas localidades y finalmente la modalidad de cursado, la duración del trayecto es de seis meses inicia ahora en mayo y va a ir hasta fines de octubre, principios de noviembre y tiene más de 100 inscriptos entre quienes residen en esas localidades y también algunos ciudadanos de aquí de la ciudad de Río Cuarto y para poder atender esa demanda que es diversa en sus localizaciones hemos elegido una modalidad que combina algunas instancias presenciales con algunas instancias virtuales y al mismo tiempo que tiene un cursado itinerante porque los encuentros presenciales se van desarrollando en distintas semanas en distintas localidades La importancia de este dictado itinerante para conocer las necesidades reales de cada una de las localidades que participa Exactamente, sí, nosotros ya de algún modo el diseño del trayecto que estuvo fundamentalmente pensado y preparado desde equipos docentes también se puso a consideración de las localidades incorporando elementos que tienen que ver con las preocupaciones y las inquietudes que las propias localidades tienen respecto de poder potenciar el turismo en sus localidades bajo algunas lógicas que no son las de la explotación turística, no sino que son las del desarrollo local a partir del turismo teniendo en cuenta cuestiones también de tipo ambiental, de turismo accesible Última profesora, ¿el próximo encuentro en qué localidad se desarrollará? El próximo encuentro es aquí, en la ciudad de Río Cuarto y después continúa a Chiras y después continúa a Albacas y Alpacorral En realidad hay uno de los días en los que se viaja a esas localidades por la mañana se dicta en uno de los lugares en Albacorral y por la tarde en Albacas ¡Gracias!